Cuidado, cuidado, por favor, si eres menor de 18 años es mejor que esté acompañado, porque por favor, la idea aquí tampoco es ultrapasar las reglas. La postura del tapabocas, uy, eso está así brutal, ¿no? El camasutre en esa época de pandemia. Bueno, el de esta temporada, el de esta pandemia, es una buena pregunta. El manual de sobrevivencia. Pero lo que sí sería más interesante, ¿sí? Es que no sabemos si nos vuelven a encerrar. Entonces, por favor, ir a la librería a comprar el camasutre y comenzar a mirar y a explorar las diferentes posiciones que nos dice el camasutre para encontrar la ideal de la cuarentena. La postura del tapabocas, uy, eso está así brutal, ¿no? Buena para los que hablan demasiado, sobre todo los que adoran dar cantaleta, ¿no? Como, digamos, imagínese usted un 69 con tapabocas. Eso sería otro tipo de fricción, de sensación, de una cosa extraña. La posición del aspersor. El aspersor. Uy, eso sí que uno tiene que ser atleta. ¿Aspersor? Ahí, en esos puntos, en esos puntos que son, en esos puntos para que, mejor dicho, se ponga la crispeta. Caramba, nunca me había imaginado. La posición del aislado. El aislado. ¿Cuántas personas que nos están en esa posición, no? Por lo menos tienes la libertad para hacer lo que te dé la gana. Esa, esa también puede ser interesante para, para, para roles, ¿no? Ese que está ahí en el cuarto, solo, ¿sí? Y de pronto está vendado y entonces entran y miran y él está aislado. Y como está aislado no sabe qué es lo que pasa y de pronto le va a llegar una, una enfermera auxiliarlo en ese aislamiento. La postura del asintomático. Uy, uy, el asintomático. Ese que está ahí y piensa que no siente nada, ¿no? Ni placer, ni emoción, ni deseo. Más bien, va a ser la posición de la vaca o del buey muerto. Y entonces la otra persona comienza a transmitirle el virus del placer, ¿sí me entiendes? Y comienza a ti, besita allá, besita allá. Y él es asintomático. Pero cuál asintomático lo que está es contagiado totalmente de placer a lo último. La postura de la cuarentena. Bueno. La posición de la cuarentena. Ush, esa sí que es una posición dura. Difícil porque no salimos del mismo lugar. Estamos ahí ya con calambres y calambres y calambres. Tenemos por un lado el 69, ¿no es cierto? Entonces la cuarentena, que es el 40, entonces vamos creando ese número, ese número romano, el 40. La L, sí, la L. Y atrás una I. Bien pegada. Hay que cogerse, ¿no? Hay que cogerse bien de esa L, ¿no? La posición de la pandemia. La postura de la pandemia es una locura. Posición desesperadora. La pandemia es como un virus que llega por todas partes. Entonces la pandemia, eso puede ser, no sé, tres, cuatro, cinco, hasta seis. Ahí, porque eso es una pandemia, eso es un virus, es una cosa ahí que, mejor dicho, todos ahí metidos en la pandemia. Donde nosotros tenemos miedo, pero al mismo tiempo tenemos curiosidad, tenemos ganas de salir, tenemos ganas de tocar, tenemos ganas de todo, pero no podemos nada. Estamos encerrados. Ojo, Kama Sutra no es un manual de sexo, es un manual de amor. Después fuimos nosotros que pusimos el tema de la sexualidad porque tiene posiciones sexuales, pero el Kama Sutra originalmente es sobre amor. Sería aquel manual, así, ¿cómo hacemos para sobrevivir, para poder tener un momento de placer y poder gozar? Entonces, por favor, ir a la librería, comprar Kama Sutra y comenzar a mirar y explorar las diferentes posiciones que nos dice Kama Sutra para encontrar la ideal de la cuarentena. Bueno, muchas gracias por acompañarme aquí en el video, pero si ustedes quieren de verdad pasar un rato agradable, reírse un poco y quizás tener algunas ideas en pareja, yo las invito a que no se pierdan la historia ilustrada del sexo a las ocho de la noche, los viernes y sábados, y ustedes consiguen boletas en www.teatroonclick.com. Ahí los espero.